Han sido espectaculares las demás intervenciones. Os propongo construir una nube de palabras con algunas de las cosas que han dicho y voy a tratar de colgarme ahí. Una primera nube de palabras políticas. En la intervención de María Eugenia, cinco palabras. Identidad, relato, patriotismo, nación y comunidad. Quedaos con ello. En la intervención de Sol, no llamemos populismo de derechas al fascismo. No caigamos en esa trampa de los medios de comunicación que permiten que la discusión sea, bueno, hay un populismo de izquierda, es un populismo de derecha, por lo tanto, los extremos se tocan y el problema es en última instancia el mismo. Discutamos de cómo se parecen Donald Trump y los de Unidos Podemos. En la intervención de Miguel, para la nube de palabras, creo que podría estar la solución. Miguel habla de momento excepcional y yo os propongo, cada vez que escuchéis la palabra populismo, de derechas, de izquierdas, de lo que queráis, traducidla simplemente como momento excepcional y no os compliquéis más la vida. Porque el populismo es un momento, no es ni una ideología, ni es un conjunto de recetas en términos de políticas públicas, ni siquiera es una forma, es un momento. Entonces, traducid populismo como momento excepcional y sirve estupendamente para viajar a los años 30 y para los momentos de la República de Weimar. La intervención de Yayo, otra nube aquí, que es una nube no política, sino una nube histórica. Cita Wallerstein y cita los ciclos de Contratier, los límites históricos de un sistema histórico que es el capitalismo. Probablemente es la intervención, digamos, más asentada en la verdad histórica. Diciendo una cosa que es obvia, el fundamento de todas las teorías políticas que estáis manejando es la posibilidad de redistribuir a partir del crecimiento. Y sin embargo, el capitalismo tiene una serie de límites geográficos que hace que esto se pueda acabar, que hay que inventar una suerte de teoría política que se adapte a los límites espaciales del capital. Dejadlo a un lado, esto es una verdad histórica, en la nube de aquí al lado, y que revela además uno de los problemas históricos del marxismo que ponía Alberto de Relieve en su intervención. El marxismo es una manera de analizar la historia y de analizar la realidad económica, pero no tiene una teoría política. Lo que Alberto decía, coño, no podemos ir a la gente hablándole de la tasa de ganancia, es una manera de reconocer que el diagnóstico de cómo funcionan las relaciones de la producción no lleva implícita una teoría política de intervención. Se intentó, se intentó, digamos, con aquello de proletarios del mundo unidos, con unos límites, digamos, histórico-políticos notables. Y de la intervención de Alberto me quedo con dos conceptos, nuestra nube política, clases medias occidentales, fundamental, y límites de las instituciones. A partir de ahí, afirmemos que Donald Trump es un fascista. Esta afirmación tiene dos riesgos. La primera, podría ser un riesgo de banalización del fascismo. Es muy clásico en las personas de izquierdas utilizar el término fascista para desacreditar simplemente un conservador o alguien de derechas. Bueno, yo creo que podemos llamar a Trump fascista. ¿Por qué? Porque no me creo, y en esto discutiría con algunos politólogos, que el fascismo sea un fenómeno histórico localizado en Alemania y en Italia, sin más. Que es lo que ha servido a muchos politólogos españoles para decir, no, en España no había fascismo. En España fascistas solamente eran Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y los viejos camisas pardas, los camisas viejas de la falange que se inspiraron en Italia. Y después lo que aquí había era una derecha muy conservadora. No mire usted, en España hubo fascismo que se alimentó con los recursos ideológicos disponibles, fundamentalmente suministrados por la Iglesia Católica, por el catolicismo existente en este país y por una estructura de propiedad que hacía que los grandes terratenientes tuvieran intereses en que no avanzaran los sectores populares. Esto nos permite decir que esos elementos que combinándose nos permiten hablar de fascismo, como patrioterismo, como xenofobia, como la reivindicación de un pasado glorioso, hagamos América grande otra vez, como cierto chauvinismo, nos permitan describir a un personaje que podríamos definir como un fascista viable. en los Estados Unidos, a pesar de que ha sido apoyado explícitamente por fascistas inviables, como los del Cucurus Clan o algunas milicias abiertamente fascistas, de las que utilizan la Cruz Gamada. Pero lo fundamental para entender a Trump no es el discurso de Trump, lo fundamental para entender a Trump no es esa combinación de elementos que podíamos ver en el fascismo. Lo fundamental para entender a Trump es lo que decía Miguel, el momento excepcional. Ese mismo momento excepcional permite entender a Trump, permite entender a Bernie Sanders, permite entender lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en España o lo que ocurrió en el Reino Unido con el Brexit. La propuesta que yo hago, del qué hacemos, está en que lo que define fundamentalmente el momento excepcional tiene que ver con ese afuera y con un sujeto, con la pelea política por un sujeto, por el sujeto por el que de alguna manera ha estado siempre en la pelea política. El pueblo. ¿Quién tiene la culpa, entre comillas, de que gane Trump? La clase obrera blanca que le va a votar y la clase obrera amarilla, negra, hispana que no va a votar a Hillary Clinton. ¿Quién tiene la culpa del Brexit en el Reino Unido? Esos chaps que describe también nuestro amigo Owen Jones que al final llevan a cabo un voto reaccionario con UKIP a favor del Brexit. ¿Quién tiene la culpa de que gane el Frente Nacional? Los hijos de esos padres que votaban Partido Comunista pero que en un fenómeno de desclasamiento ideológico, porque el término nuevas clases medias es un término fundamentalmente ideológico. Cualquiera de vosotros que gane 1.200 euros se considera clase media y esto es de risa, es como clase media te crees tú que eres, pero no lo eres, pero fundamentalmente es un concepto de tipo ideológico. Es lo que sirve para entender lo que ocurre en Europa en los años 30. Tú toca las expectativas de las clases medias que entonces vamos a ver lo que pasa. Bueno, a partir de ahí, la lección política fundamental de eso es que hacer política básicamente es trabajar por la definición de lo que significa pueblo. Tan importante será esto que en el pasado, y teníamos una discusión muy polémica el otro día, se intentó, digamos, hacer coincidir la definición de pueblo con la definición de clase obrera o clase trabajadora. Si tú quieres ganar, tienes que hacer que tu sujeto coincida con el pueblo. Lo que ocurre en Estados Unidos con Trump es que en Trump consigue la definición de un sujeto popular que solamente se entiende por oposición a las élites. Solamente hay pueblo si existen élites. Por eso, en los momentos de excepcionalidad que algunos llamarán momentos populistas, se produce una dicotomía entre los de arriba, entre las élites y el establishment, y quién se considera pueblo. Eso es una definición absolutamente abierta que puede ganar cualquiera. Y tiene al menos dos consecuencias. Una, el teatro tradicional de la política, que es el Parlamento, deja de jugar un papel de reparto simbólico de posiciones viables para la verdadera política. Esto todavía ocurre en los discursos. Yo recuerdo un presentador de televisión que decía, pero ¿cómo decís vosotros que vais a participar en movilizaciones si ya estáis en el Parlamento? Y es como, ¿acaso la política se limita al Parlamento? El presentador lo decía de corazón. No lo decía como una pregunta mala leche. Decía, pero hombre, la política es el Parlamento. En los momentos de normalidad, efectivamente, la política es el Parlamento. En los momentos de excepción, la política se convierte en verdad. Porque lo curioso de todos estos discursos es que apuntan al poder de verdad. Cuando nosotros decimos, no, 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 nada del ministro de Energía, que venga Isidre Fainé, que es el dueño de gas natural cenosa, que venga él, se apunta al poder de verdad. Cuando los de telemarketing dicen, oiga, que es que nuestra situación es la cara B de los beneficios y de los sueldos de los ejecutivos de las empresas del IBEX 35, se está apuntando a la verdad. Por eso, básicamente, la vacuna política contra las formas de extrema derecha y de fascismo es asumir que el contexto es el mismo y que hay una pelea a muerte. Espero que no se saque de contexto esta expresión. Una pelea a muerte por la politización del concepto de lo popular, que es necesariamente plebeyo, que es diferente a la noción de normalidad vinculada con las nuevas clases medias. No es que, digamos, eso le quite transversalidad. Todo lo contrario, si alguien ha demostrado ser transversal en los Estados Unidos, es Donald Trump. Pero en el combate por esa transversalidad es necesario asumir que ese sujeto de lo popular es necesariamente plebeyo, porque si no se ve a sí mismo como plebeyo, entonces se conformará con la representación simbólica de la normalidad en el Parlamento. Esa es la clave del momento político que estamos viviendo ahora y que tiene que ver con la pelea por ese gran significante. Por lo tanto, y aquí siempre nos sacan el titular mal, yo no diría una izquierda radical. Te señalaba eso porque, claro, hizo una entrevista muy interesante en el país y le ponen un titular que es exclusivamente para alimentar la pelea interna en Unidos Podemos, que es como no ha querido decir eso. Cuando ha dicho radical, a lo que se está refiriendo es a que vaya a la raíz de las cosas y que diga las verdades de las cosas. Pero yo diría, ¿qué tipo de izquierda necesitamos? Una izquierda que se haga pueblo. Una izquierda que sea pueblo porque solamente así se va a poder disputar con los otros sujetos que con mucho más dinero y con mucho más poder, precisamente porque no son antisistemas, porque jamás ningún fascismo ha cuestionado la propiedad privada y ha cuestionado una manera de organizar las relaciones de clases, va a cuestionar. Entonces, o vamos al relato que señalaba María Eugenia de vamos a disputarles lo que significa patria, vamos a disputarles lo que significa nación, vamos a disputarles lo que significa comunidad, vamos a disputarles el relato, vamos a construir una versión de la historia de nuestro país que permita identificar el concepto de lo popular con el país. Cuando tienes eso, cuando yo vi a los argentinos con banderas argentinas diciendo que se vayan todos, comprendes cuándo se ha ganado un concepto de lo plebeyo que se puede convertir en una posibilidad, pues no solamente de resistencia, sino también de gobierno. Gracias.